Hola que tal chicas como están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Bueno pues como ya les había platicado y ya les había dado un pequeño adelantito Este video va a ser de compras y va a ser en colaboración con una chica super super linda Que les voy a dejar aquí su canal y también en la cajita de información van a encontrar el link directo a su perfil Para que vayan y pues vean sus compras, de verdad chicas que si ustedes son amantes de las compras Como yo se que a todas les gusta, no pueden dejar de visitar su canal Constantemente hace videos de compras en el centro, productos muy bonitos de alta gama, de baja gama Y también por Instagram hace transmisiones en vivo donde nos muestra adelantitos de lo que compra Hace reseñas, no, no, de verdad que no pueden dejar de visitarla Yo estoy encantada de hacer este video en colaboración con ella porque en verdad me gusta todo lo que compra Y pues muchas gracias Nay por esta colaboración, estoy muy agradecida contigo Te mando un besote, muchas gracias Y bueno pues vamos a comenzar con este video chicas para que no se haga muy muy largo Ok lo primero que les voy a mostrar son unas compras que hice en la tienda de City Color Y ya tenía bastantes ganas de probar esta cera que es para la ceja La verdad es que yo tengo unas cejas un poco rebeldes, soy como que de ceja muy poblada Y cuando no me la, no tengo el tiempo de plancharmela pues quería ocupar esta ceja así como para ese planchado express Y la verdad es que si me está gustando chicas cuando la aplico si te deja ese efecto así de ceja muy muy planita Y como pueden ver aquí en la esquina le giras y va saliendo la punta Y bueno pues yo la verdad ahí como pueden ver si la he estado utilizando ya que no he tenido el tiempo de hacerme planchado de ceja Esta no recuerdo el precio pero voy a buscar la nota y se los voy a dejar en la pantalla chicas Y la verdad es que si me gustó bastante También estuve comprando estos papelitos que no pueden faltar, de verdad no pueden faltar aquí en mi maquillaje Son super prácticos, estos papelitos son para quitar el exceso de la grasa del rostro Y la verdad son super funcionales, están muy económicos, estos contienen 50 papelitos cada uno Yo compré estos dos en la presentación que es aroma a rosas y huelen muy muy rico Anteriormente tenía los de té verde, pero estos huelen mucho más rico La verdad es que los dos tienen la misma función, bueno los tres porque creo que también hay blancos Pero los otros no los he probado, de verdad que son super prácticos Y bueno tienen una muy buena duración, 60 meses, aunque la verdad a mi no me duran eso Yo los ocupo bastante, bastante Y estos tuvieron un costo de 12 o 13 pesos Y también compré este pegamento que es del dúo de la marca Rayo Este pegamento yo ya lo había probado anteriormente Y la verdad quise comprar este chicas para cuando no utilizo el que les había mostrado de la marca Ardell Que es muy fuerte, bueno pues este es de látex Y me gusta mucho esta presentación porque es con formato de brochita Y se me hace super práctico aplicar de esta manera el pegamento en las pestañas Ya que me ha pasado con otros que vienen en la presentación como de pastita Que a veces les sale como que el chorro Así que yo me acomodo muchísimo con este pegamento Y ese tuvo un costo de 25 pesos Y lo siguiente que compré ahí fue esta sombra de la marca J-Cat Que es de las holográficas en 3D La verdad yo solo tomé esta porque como ya les he platicado a quienes me siguen de hace tiempo chicas Cuando es primera vez que voy a probar un producto prefiero comprar uno para probarlo Y si es que me gusta pues compro más En esta ocasión de estas sombras me parece que había 4 o 5 tonos A mi la que más me llamó la atención es esta azul Y viene en este formato como si fuera un labial Trae su aplicador de esta manera Y es una sombra super bonita Miren al aplicarla se siente un poquito húmeda Pero tiene un brillo muy 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 bonito Ahí lo pueden alcanzar a ver Si se dan cuenta depende como le da la luz Es como se ve Y bueno la verdad es que veo que no le hace justicia a la cámara El color está de veras muy muy bonito De esta sombra solamente tomé unas chicas Y ahí tenía el precio equivocado Tenía un papelito que decía creo que 35 pesos de mayoreo Y como 50 una pieza Pero a la hora que me la cobraron Vi en el ticket que costó 85 pesos Y es porque me comentó la chica que estaba mal el precio Así que la verdad de primera impresión Si se me hizo un poquito costosa 85 pesos para esta sombra Pero la verdad es que ya la vi Y pues la verdad es que si lo vale Está muy muy bonito el tono Y ya la utilicé Solamente me he maquillado una vez con ella La verdad es que se ve espectacular Si te pones de prebase una Un lápiz negro o blanco Cambia el tono Puede ser que se vea moradita O que se vea más azul Pero la verdad es que si está muy bonita Y espero que vaya por los demás tonos Porque había un verde que me llamó bastante la atención Así que bueno pues espero ir pronto Los siguientes productos los compré En una tienda que está en la calle del Carmen Que es el número 48 De cualquier manera direcciones Y todo eso los voy a dejar En la cajita de información chicas Y por mis historias de Instagram Les estuve platicando Que estaba probando unos labiales De la marca Pink Up Que también ya me habían recomendado por aquí Les voy a mostrar este que compré Que es como en formato de crayón Es un tono como cereza muy bonito Y vean tiene muy buena pigmentación Este labial yo lo tuve a prueba Incluso por Instagram Les estuve mostrando que tal me duraba Lo aplique desde muy temprano Y la verdad me duró bastante Me gustó porque se siente muy cremosito Y la verdad comí, bebí Hice pues ahora si que hice muchas cosas Y la labial me duró bastante bien Se fue desvaneciendo poco a poco No perdió el color por completo Este me parece que tiene un costo de $21 Y en este local ya pueden encontrar Todo lo que es de la marca Pink Up Encuentran lo que son las bases de maquillaje Los polvos compactos Máscaras de pestañas Correctores De todo lo que está Ya maneja esta marca Lo pueden encontrar ahí Y también este labial Que este es líquido Es un tono nude muy bonito Este labial es el que estuve utilizando Ahora que les hice un maquillaje Con la paleta de Morphe En colaboración con Jacqueline Hill Traía este labial Y varias de ustedes me preguntaron Que tono era Y vean Es un nude muy pero muy bonito Con un subtono como cafecito Y bueno también cuando lo traigo Me preguntan mucho que labial es Estos labiales La verdad es que me gustan Porque no me resecan Tanto los labios como otros Yo pues mis labios La verdad es que si son muy muy resecos Pero hay unos labiales Que de plano me los resecan terriblemente Y la verdad estos tienen muy buena duración Y el siguiente tono que compré Es este Que como pueden ver chicas No lo he abierto Lo voy a destapar Para mostrarles el tono Ahí está Todavía traje el plástico Ni siquiera Este si no lo he utilizado Y este es como un tono Fuchsia Lo voy a poner por aquí Vean Es un rosa Está muy bonito Yo la verdad no so mucho De utilizar estos tonos Pero este si me llamó Mucho la atención Y pues Estos labiales Me parece que tuvieron Un costo como de 26 pesos De cualquier manera Por aquí les voy a dejar El costo exacto Las siguientes compras Las hice En la tienda de Makeup Paradise Como ustedes saben Ando muy seguido Por esta tienda chicas Y lo primero Que les voy a mostrar Es este lápiz De la marca Sanille Que es un lápiz Para ceja Y al ver la presentación Me llamó mucho Mucho La atención Vean La presentación Es muy bonita Me gustó Porque de este lado Trae el lápiz Y no sé si lo alcancen A ver Pero la punta Viene como En triangulito Y de este lado Trae el cepillo Que también se me hizo Muy muy práctico Tener los dos productos Aquí Pero honestamente Este lápiz No me gustó Ya lo estuve utilizando Y la verdad Es que no tiene Pigmentación Vean Lo paso y lo paso Varias veces Y pasándole bastantes Es como apenas Empieza a pigmentar Pero la verdad Es que Este es el tono Dark Brown Porque pues Yo tengo el cabello negro Así que yo busco Como que los más oscuros Y la verdad Es que no me gustó Ya cuando lo aplicas En las cejas Se ve como que Un café clarito Bueno al menos A mi no me quedó Y aparte Les comento Tienes que pasar Muchas muchas veces Para que pigmente bien Y la verdad Como que no me quedé Muy satisfecha Con este lápiz Este me parece Que me costó 25 pesos Y también estuve comprando Esta esponja Que ya tenía bastantes ganas De probarla Desde hace tiempo Ya como que decía La voy a comprar La voy a comprar Hasta que por fin La compré Es esta de Beauty Creations Que ya he visto Que muchas de ustedes Pues ya La han comprado Chicas Y esta me gustó Porque aparte De que la esponja Pues me llamaba La atención Viene con todo Y su jaboncito Para lavarla Tiene un aroma Muy rico Pero les voy a ser Sinceras Chicas Se siente Un poquitito dura Como pueden ver Ni siquiera La he usado Porque ahorita Les voy a mostrar Otra esponja Que he estado utilizando Y no la he soltado Desde que la usé Así que esta La verdad Ni siquiera la he tocado Y también me compré Unas pestañas De la marca J Lash En el modelo 218 Ahí está Son estas chicas Son bastante largas La verdad Es que si Ya cuando las vi Me parecieron Que si están Un poquito largas Pero pues Para maquillajes dramáticos Me gustan mucho Las siguientes Que les voy a enseñar Son unas pestañas Tipo Mink Que también les mostré Por Instagram Cuando las estuve Utilizando Les platiqué Un poquito Sobre ellas Y son estas Que aquí tienen La marca De Huda Beauty Y vean chicas Estas pestañas Son súper parecidas A las de Vico Luxury Lashes Como ustedes saben A mi en un evento Me regalaron Las pestañas de Vico Y la verdad Es que a comparación De estas Son súper parecidas Este es el modelo Giselle Y este modelo Pues ya no tiene La tapita Donde viene el nombre Y son las que estoy usando Ahorita Así es que por eso No están aquí Estas me costaron 55 pesos Me hicieron a un súper precio Porque les platico Comparadas con las de Vico Que la calidad Es muy similar Y el precio Nada que ver Las de Vico Me parece que están Como en 400 450 480 Algo así No sé el costo exacto Porque estas me las regalaron Pero la verdad Si son muy parecidas Y bueno Me encantaron Así que regresé Por otros pares De pestañas Pero estas No traen la marca De Huda Se las voy a acercar Para que las vean Y realmente Son casi las mismas Pestañas De hecho El empaque es el mismo Solo que no trae la marca Pero es el mismo Como que el mismo Material de pestañas Y estas me costaron 35 pesos Chicas Están Vean Están muy Pero muy bonitas Estas son como que Más cortitas Como para Un maquillaje Más de diario Pero estas No las compré Directamente En el local De Jackie De Makeup Paradise Sino que Ella ahorita Tiene un lugarcito Por si andan Por el centro En la calle de Colombia Ya está ubicada Ella Más o menos Por donde está La panadería Que está en la calle De Colombia Por ahí Ella puso Un lugarcito Donde también Tiene cosmético Y ahí yo compré Estas pestañas Y bueno Me encantaron Chicas Están Excelente Precio Y de muy Muy buena Calidad Y otra cosa Que compré Porque de verdad Me encanta Y me fascina Son estas Toallitas Desmaquillantes Que por estas Pues ya se las mostré También por Instagram Les dejé un pequeño Video de como Te quita el maquillaje Súper buen Son buenísimas Chicas Y son económicas 20 pesos Por estas toallas Que contienen 30 Son de buena calidad No se despelucan A la hora Que te estás desmaquillando Hay muchas Que todos los pelitos Se te empiezan A quedar en la cara Son gruesas Muy resistentes Te desmaquillan Rapidísimo De verdad Son muy buenas Y estas son De la marca Celavi Estas son De té verde Y me compré Estas otras De Ahí está No dice Los ingredientes O no le alcanzo A ver las letras Pero vean Son estas dos Y la verdad Es que dije Estas definitivamente No me pueden faltar Me encantaron Estas toallitas Se las mega recomiendo Y bueno Como ustedes ya saben Yo andando en el centro No podía dejar De pasar a la tienda Estefano Y bueno Tenía bastantes ganas De probar Este producto Que la verdad Me tiene encantada Yo Les quisiera hacer Una reseña Pero que más les puedo decir Es una maravilla Me encantó Y se los recomiendo Al cien por ciento Y es esta esponjita De Adara Que les voy a confesar Honestamente Cuando yo vi que salió Esta esponja A mi no me llamaba La atención Por la forma Y no sé Por qué me daba La impresión De que era como que Muy dura Vean como La van a ver Y disculpen Pero está un poquito sucia Pero es que la verdad Todos los días La he estado utilizando Y si la lavo chicas Pero ahorita la utilice Para maquillarme Así que por eso La ven un poco sucia Y bueno La verdad es que Por la forma O por el color O no sé por qué Me daba la impresión De que Yo la sentí Que iba a estar muy dura Y dije Bueno la voy a probar A ver que tal funciona Y déjenme decirles Que me dejó Con la boca abierta Yo he escuchado Que algunas chicas La comparan Con la Beauty Blender La verdad yo no tengo Esa esponja Para decirles Si en verdad se parece O no Pero yo no pido Nada más Créanme que La de Beauty Creation Les traía bastantes ganas Pero desde que utilice esta Como pueden ver La otra Ni siquiera la he tocado No suelto esta esponja Vean Aquí les voy a mostrar Lo suave que es Y no estoy haciendo Mucha presión Y la verdad A la hora de que la humedeces Crece bien Ahora otra cosa Que me encanta De esta esponja Es la forma Yo me acomodo mucho Con la parte de aquí abajo Para aplicar la base Y con esta sello Lo que es el corrector Pero esta forma De triangulito Que tiene aquí Me pudo encantar Te permite llegar Perfectamente bien A estas esquinas Que yo la verdad Con estas esponjas En forma de gotita A la hora que crecen Quedan tan anchas Que como que no llega Bien el piquito Pero esta no Bueno llega Perfectamente bien Aquí Aquí Me hace muy bien Lo que es la difuminación De la nariz De los costados Del medio Bueno no chicas Es perfecta De verdad Se las recomiendo Al mil por ciento Y es súper económica Esta me costó Cincuenta y cinco pesos La de Beauty Creations Creo que cuesta cincuenta Pero la verdad Mil veces Y mil mil por ciento Recomendada Esta de Adara También estuve comprando Una nueva paleta De los Cicetos Que salieron nuevos De Adara Este es en el modelo Love Y Barcelona Me parece Las voy a sacar Para que la vean De esta también Les dejé Una foto Por Instagram Haciendo un look Con ella Y esta trae seis sombras Y es la de In Barcelona Y se las voy a enseñar Son tonos como que A lo mejor Muchos de ustedes Van a decir Pues no son muy llamativos A mi la verdad Si me gustaron Y vean Son puros tonos mate Y bueno A mi me gustan mucho Los tonos cálidos Así que dije Bueno Tengo ganas de probar Esta Y me la llevo Estos exceptos Están en 64 pesos Y estaba entre este Y otro que es muy similar Pero el otro Traía sombras Como Metálicas O con shimmer Pero la verdad Es que yo me decidí Por este Y el siguiente producto Que también ya les había Mostrado chicas Es la nueva paleta De Adara Paris Que es la Shadow Pearl Palette Es una paleta Que cuando yo la vi Por redes sociales Inmediatamente me flechó Porque déjenme Platicarles chicas Que yo Paleta que veo Que traiga un tono azul Paleta que me llama la atención No sé por qué Es uno de mis colores favoritos Y la verdad Esta dije Bueno Me encantaron Y déjenme decirles Que cuando la vi Como que estaba indecisa En comprarla o no Porque Sentía que traían Unos tonos muy parecidos A la de Olivia De Beauty Creations Aquí se las voy a mostrar A mi Estos colores Son los que Wow Me encantan Y la verdad Estaba indecisa Solo que estas sombras Son mucho más grandes Que las de Olivia Yo creo que son Pues no un doble Pero si son más Más grandes Y dije Bueno Todos estos tonos Como que ya los trae La otra paleta Pero estos me encantaron Así que dije Bueno La voy a comprar Y la verdad Es que les comenté Por Instagram Que me estaba gustando Muchísimo El maquillaje Que traigo el día de hoy Lo hice con Estas sombras De aquí Estas cuatro Y la verdad Estas ya las probé Y decepcionadamente Les platico Que estas son A las que les falta Un poco más De pigmentación Las demás Están muy bien Pigmentadas Pero estas dos Les falta Un poquito Vean No tienen Tanto color Chicas Y en cambio Por ejemplo Les voy a mostrar Esta Y vean Esta está Un poco más Pigmentada Por ejemplo Esta que es Como un color Terracota Vean También está Muy bien Pigmentada Pero estas dos Son las que más Me gustaron Como que les falta Un poquito Y esta tuvo Un costo De 190 pesos Bueno chicas Por parte del maquillaje Eso es lo único Que compré Ahora les voy a mostrar Unos suetercitos Que compré Para esta temporada De otoño Y compré Este que como pueden ver Es un como Palo de rosa Y me gustó Que vine con este detallito De cintitas cruzadas Y pues cuando te lo pones Te queda de aquí Como escotadito Pero no enseñas tanto Así que me gustó mucho Está súper súper calientito Y este Les voy a dejar la dirección En la cajita de información Porque por ahí tengo la nota Y ahí viene la dirección Ahorita no recuerdo El local y eso Pero es en la calle De Manuel Doblado Ahí de hecho Me encontré A una suscriptora En este local No sé si me está viendo Pero si es así Le mando un gran saludo Que ella Casualmente nos encontramos Y ya le platiqué Que yo ahí era Donde compraba A veces mi ropa Porque tiene una ropa Muy bonita y económica Y el siguiente Que les voy a mostrar Es este Que este pues Ya me lo vieron En el video Anterior me parece Vean Tiene este detalle De hombros descubiertos Y es de manga larga Este es un color vino Se ve un poquito Más claro De lo que es en cámara Pero vean Es un cuello de tortuga Y trae este tejido Como Ay no sé No sé qué tejido sea Pero bueno Si se alcanzan A ver ahí Y bueno Este me gustó mucho El único detalle Es que ahí solamente Tienen ropa Unitalla Así que Bueno ese es el problema Si buscas talla Más grande O más chica Casi no hay La mayoría de los productos Son unitalla Y otra cosa Que me compré Es este chaleco Que me están viendo Que Ay está súper calientito De veras Que no saben La friolenta Que yo soy Y créanme Que con este chaleco El frío Me hace nada Está súper súper calientito Y de hecho este Pues a varios de ustedes Les gustó la convivencia Muchas gracias Porque Les cuento que el día de hoy Fue la convivencia Este video Lo estoy grabando Ya de noche Ya es muy muy tarde Pero bueno No quería dejarla Sin el video Del día de mañana Y varias de ustedes Me dijeron que les gustó Chicas Está súper calientito Y vean Es así de peluche Viene todo por dentro Forrado Y pues está Muy muy calientito Este me costó Creo que 450 Y este lo compré En otro local De este ya no tengo la nota Pero bueno La verdad es que Me gustó mucho Ahorita para esta temporada Está muy muy bien Y bueno pues ya hablando De la convivencia Aprovecho para darle Las gracias A todas las que fueron De verdad que Les agradezco enormemente Que vean mis videos Que me sigan Que se tomen el tiempo de ir Y de convivir un ratito Conmigo Mil gracias a todas Y a la hermosísima De Diragar Que fue la ganadora Del sorteo de la paleta De Beauty Creations Que me llevó Este detallito Allá a la convivencia Muchísimas gracias La verdad es que Ya les eché Un ojito Y me encantaron No los he probado Obviamente Pero se me hacen Unos productos Muy interesantes Este es un exfoliante Facial Y se los voy a dejar Por aquí Para que lo puedan ver Mejor Y el siguiente Es este Que es Una crema Para gusto Les voy a dejar Un acercamiento Para que la puedan Apreciar mejor Y bueno pues Estos productos Ya los voy a estar Utilizando chicas Para contarles Pues que tal me funcionan Muchísimas gracias Hermosa Por este gran detalle Te mando Un super super beso Y ahora les voy a mostrar Y ahora les voy a mostrar Unas cositas Que pues la lindísima De Jackie Nos hizo el favor De obsequiarnos Allá en la convivencia Aquí traigo Esta bolsita Chicas Y pues les voy a mostrar Lo que viene aquí dentro Una de las cosas Que me llamó Bastante la atención Es este producto Que dice Face and Body Y me parece Que es un gel limpiador Es por lo que Puedo entender aquí La verdad es que Yo no conocía Este producto No sé muy bien Para que sirva Pero viene en esta presentación Es como un gel Y bueno pues Obviamente como saben Todo lo pruebo chicas Y ya sea que les haga Reseñas por aquí O que les vaya platicando Por mis redes sociales De los productos Que voy utilizando Otra cosa Que viene aquí Es este esmalte De la marca Sanique Que es un efecto espejo Y es un color dorado También lo voy a estar Utilizando Para ver que tal Dura y todo eso Y este producto De la marca Bio Aqua Que no sé para qué sea Porque viene En entras chinas Pero tiene aquí Unos dibujitos De unas pestañas Y dice algo De unas pestañas Dice Dice que es un líquido Para pestañas Y pues No sé si alguien sepa Platíquenme aquí En los comentarios Para qué sirve No sé si sea un pegamento O un tratamiento Para pestañas Pero pues De igual manera Lo voy a estar utilizando Y el siguiente producto Es Este corrector De NARS Como están viendo Por ahí Este pues Es un clon Pero la verdad Yo no he probado Estos correctores No sé qué tan cubrientes Sean Es este de aquí Chicas Pero bueno Ya lo voy a estar Utilizando En los tutoriales De maquillaje Ya saben que siempre Les digo Si me gustan O no Y hay una cosita Que me dejó Con cara de Ay Que me encantó Me encantó muchísimo La vi en la convivencia Y la verdad Estaba como que dudosa Si comprarla O no comprarla Porque la verdad Es que le vi unos tonos Muy muy similares A una paleta anterior Pero bueno Pues ya cuando vi Venía en esta bolsita Así que Ay Me quedé muy muy contenta Es esta paleta De la marca Cara Que esta es la nueva Chicas Esta es la ES17 Que también es de glitter Y vean que belleza Vean nada más Que belleza de paleta Tiene un espejo Super super grande Este es mucho más grande Que las paletas normales Y vean que colores Tan bonitos Tiene Todos estos son glitter Como las que ya les había Mostrado anteriormente Que son Como que glitter Prensados Y honestamente Chicas Yo cuando la vi en la tienda Dije bueno Algunos tonos Son muy similares A la que ya tengo Que es la 16 De todas maneras Les voy a dejar Una foto de comparación En Instagram Para que ustedes vean Los tonos Pero la verdad Es que está muy muy bonita Y bueno pues ya La estaremos probando Aquí chicas Para ver que tal Los tonos Que esta paleta Pues no como tal Esta ya la probé Pero ya tengo la otra Así que más o menos Yo ya sé que Pues la verdad Si me gustaron los tonos El glitter Te dura bastante bien Si lo aplicas Con pegamento Mucho mejor Pero si no aplicas Pegamento Igual se te queda Muy muy bien Fijo en el párpado Pero bueno Ya van a estar viendo Tutoriales de maquillaje Con ella Y ya saben Que todo por mis redes sociales Les voy contando Así que si no me siguen Pues siempre en la cajita De información Les dejo los links A mis redes sociales Por si ustedes gustan Seguirme chicas Ahí las lleva directo A mis redes sociales Y bueno pues Esto fue todo Lo que estuve comprando La verdad es que No son tantas Tantas cosas Pero bueno Antes de que se me acumulen Y para empezar A probarlas Pues ya quise grabarles Este video Espero que les haya gustado Y bueno No olviden suscribirse A mi canal Si es que son nuevas Por aquí También comentarme Que producto Quieren Me reseña Cual les gustó Si ya han probado alguno Cuéntenme Que tal les ha funcionado Para saber también Su experiencia con ellos Y bueno chicas Nos vemos en un próximo video Les mando un beso muy grande Y muchísimas gracias A todas por su apoyo De verdad Les mando un fuerte abrazo Y un super beso Nos vemos en la próxima Bye